Música Decían que cargaba el diablo Mentiras no traían nada Lo que traía en su zip Era una pistola escuadra Música Robaba y mataba gente Porque así se divertía Música Su cabeza tenía precio Quince mil pesos valía Música Aquel rito era Juan Marta Y temido del gobierno Música Los rurales le temían Como si fuera veneno Música En la estación de Morina Lo aprendieron los rurales Música Lo llevaron a palacio Policías y federales Música Música Si me dieran libre amigo Quince mil pesos daría Música Que en mil novecientos once Les voy a explicar muy bien Música Mataron a los hermanos y un primo hermano también Música A la banda del carro rojo Música Murió Don Mariano Pérez Murió Don Mariano Pérez En las manos de un cobarde Música Fue Don Mónico de Luna El que en la mente aprendió Música Y a los primeros palazos Música 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 Mariano Pérez decía Muy más hizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy cia de correlojes Y Cidro Pérez decía Déjalo ya por la paz Pues así nos convendría Gracias por Dios no digo más Vuela, vuela palomita Vuela paloma querida Dile al padre de los Pérez Que aquí termino su vida